Cuauhtémoc Ochoa es el primer legislador federal en organizar asambleas informativas sobre la reforma eléctrica para dar a conocer los beneficios. Esta intensa campaña de difusión, así como el trabajo realizado en Hidalgo, le ha permitido ser considerado entre los perfiles de Morena rumbo a la renovación de la gubernatura en 2022. El trabajo realizado en Hidalgo, codo a codo con las familias hidalguenses, le ha permitido al diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Ochoa, ser considerado como una de las cartas fuertes rumbo a la renovación de la gubernatura en 2022. Adelanto que junto con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la cuarta transformación será una realidad en Hidalgo. Con el ejemplo de dedicación y de trabajo de nuestro presidente, estoy convencido que tengo que regresar al Estado lo que me ha dado, expresó el diputado federal de Hidalgo, Cuauhtémoc Ochoa. Siempre he trabajado en favor de Hidalgo, hoy como diputado federal tengo la oportunidad de poder ayudar y coadyuvar con lo que el Estado requiere. Yo estoy convencido que Hidalgo tiene un enorme potencial de desarrollo económico que durante 94 años de gobiernos periodistas no había sido o no ha sido tomado en cuenta. Se han hecho cosas positivas, yo estoy a favor de que eso ha sucedido, pero lo que no podemos permitir hoy es que los ciudadanos hidalguenses vayan a pedir oportunidad a Querétaro, Puebla, al Distrito Federal, a la Ciudad de México, cuando nosotros tenemos un enorme potencial. Y en ese sentido hoy me siento orgulloso de pertenecer a esta encuesta. El día de mañana seré el primero en levantarle de manos si otro u otras pudiera ser la candidata a hombre o mujer, porque yo estoy en un proyecto no personal, en un proyecto de Hidalgo, en el cual estoy convencido que vamos a ganar y que podemos generar beneficios para nuestro Estado. Agregó que será respetuoso de la decisión y tiempos que marquen los lineamientos de Morena para definir a la mujer u hombre que encabece la candidatura a gobernador. No estoy en un proyecto personal, sino en el proyecto de Hidalgo, de la 4T, y en ese sentido estoy seguro que vamos a ganar, aseguró Cuauhtémoc Ochoa. Por ello, expresó, ha emprendido una intensa gira de difusión sobre los beneficios de la reforma eléctrica propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. He organizado foros en Ixmiquilpan, Tula, Tulancingo, Pachuca, Mineral de la Reforma, Tezontepec de Aldama y Acacuchitlán. Lo que el presidente quiere es que el Estado sea el responsable de la transmisión y de la distribución de la electricidad para darle garantía a las y los mexicanos de que siempre cuenten con la luz y que no estemos a expensas de los extranjeros, recalcó. Pues yo creo que es un producto de todo. Tú sabes, yo he sido dos veces diputado federal, secretario de Turismo, secretario de Obras Públicas, subsecretario, y eso me ha llevado a que hoy sea yo considerado como una de las figuras públicas, perdón, figuras políticas a considerarse para la elección del año que entra. Como secretario de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, explicó que tiene la obligación y compromiso de comunicar el alcance de la iniciativa de reforma en materia eléctrica. Tenemos que fortalecer a la CFE para hacerla competitiva, garantizar la transición energética y asegurar piso parejo para todos, señaló Cuauhtémoc Ochoa. Así es, esto tendrá que ser porque hoy yo estoy convencido que esta transformación ha venido de abajo hacia arriba. El presidente de la República nos ha dado a nosotros como legisladores un ejemplo de trabajo, de empuje, de dedicación y de compromiso con nuestro país. Yo soy, hoy lo digo abiertamente, beneficiado o he sido beneficiado de esta campaña que ha venido haciendo nuestro presidente hoy con nuestro partido con Morena y yo estoy convencido que tengo que darle o regresarle al Estado lo que el Estado me ha dado la oportunidad de hacer y de trabajar. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.